Encendé la vela de la corona del viento y a bendecir el resto de las coronas. Hermanos, al comenzar el nuevo año litúrgico, vamos a bendecir estas coronas con que inauguramos también el tiempo del viento. Sus luces nos recuerdan que Jesucristo es la luz del mundo. Su color verde significa la vida y la esperanza. La corona del viento es pues un símbolo de que la luz y la vida triunfarán sobre las tinieblas y la muerte. Porque el Hijo de Dios se ha hecho un símbolo y nos ha dado la verdadera vida. Al encender semana tras semana los cuatro sirios de la corona, debe significar nuestra gradual preparación para recibir la luz de la Navidad. Por eso, hoy, primer domingo de Adviento, bendecimos estas coronas y encendemos su primer sirio. Salvador, ven sin tardar, danos tu gracia y tu paz. Ven, Salvador, ven sin tardar, danos tu fuerza y verdad. Nos dice tu palabra, es firme nuestra espera. Iremos tras tu huellas, sabemos que vendrás. Ven, ven Señor Jesús. Este fin de semana, en las diferentes eucaristías en la Catedral de San Isidro del General, así como también en los diferentes templos católicos de la diócesis de San Isidro del General, se llevó a cabo la bendición de las coronas de Adviento. Por esa razón, muchas familias llegaron con estas coronas a las diferentes eucaristías. Esta tiene cuatro velas y se prende de una en una durante los cuatro domingos de Adviento al hacer la oración en familia. Las velas moradas se encienden en los domingos primero, segundo y cuarto y la vela rosada en el tercer domingo. Cabe indicar que el último domingo de Adviento será el 22 de diciembre. De esta manera, en cada domingo de Adviento, la familia o la comunidad se reúne en torno a la corona. Luego se lee la Biblia y hasta se da alguna meditación. ¡Gracias!